Las elecciones en Chile y la Corporación Mediática Argentina. Luego de que en Chile ganara el candidato de la derecha propietario de varios medios de comunicación, Sebastián Piñera, la Corpo Mediática Argentina celebró que el ganador se haya abrazado con su rival. Vimos como el perdedor de las elecciones, el senador Eduardo Frei, se abrazaba con el triunfador de las elecciones, el futuro presidente de Chile, el ingeniero Piñera. El gesto de convivencia política que se dio en Chile. Se pone un mecanismo democrático, ¿no? Gestos de convivencia que aquí en la Argentina ni desde el oficialismo ni de la oposición se dan. Mirá el otro día como se abrazaban Piñera y Frei. Impresionante. A mí me emocionaba, hasta las lágrimas me emocionaba cuando vi eso. Y claro, se lo compara con la Argentina, con el nivel de crispación que hay en la relación entre el oficialismo y la oposición. Por supuesto que siempre es mayor la responsabilidad que tiene quien ejerce el poder. La verdad que fue un ejemplo todo, ¿no? El comportamiento de los dos candidatos. Una imagen que muchos quisieran que el viento del Pacífico pudiera trasladar a este lado de la cordillera y se instalara en la escena política nacional. Ya es que hablamos tanto de Chile, pongamos esta medalla de oro. A ver, de medalla de oro a la cultura política y de convivencia que tienen los chilenos. Muy bien. Medalla de oro a esa cultura política que la verdad es envidia. A mí me provoca envidia. Es envidia. Nos vamos a ir a Chile porque es un festejo muy particular. ¿Se acuerda cuando Macri ganó las elecciones? ¿Cómo bailaba el ritmo de reggaetón? Inolvidable. Inolvidable. Le parece que el chileno lo copió. ¿Ah, sí? Sí, pero con otro ritmo. ¿Qué bailó? Bailó la canción Thriller. No le salió muy bien. Ay, Dios. Te lo dejo. Y Macri a Piñera, ¿eh? Es el presidente electo de Chile. Yo quiero decir una cosa que me pasó el otro día cuando muchos medios planteaban el gran ejemplo de los buenos modales de la democracia chilena. Lo que pasa es que en Chile, con los dos candidatos que hasta vestidos iguales estaban en el saludo, el statu quo estaba garantizado. ¿Qué necesidad? Si a los mapuches lo van a seguir defenestrando en el sur, si firmaron el tratado bilateral con los Estados Unidos, ¿qué interés profundo se tocó como para que generara malos modales? Los malos modales surgen cuando el poder reacciona porque la política no le es obediente. Y me parece que todas estas cosas hay que irlas discutiendo mucho más en la Argentina. A mí me preocupa mucho más que haya ganado quien ganó en Chile y que un pinochetista haya vuelto a ocupar una banca tan importante habiendo ganado un terreno como fue Chile con Bachelet y que de pronto se vuelva foja cero con un tipo que ya está hablando de la amnistía. Eso es relevante y de eso nadie habla. Estamos ocupándonos de un Chile que lo que nos deja como enseñanza es qué buenos modales que tiene esta gente cuando lo que va a suceder en Chile es terrible. Y es terrible porque nosotros como modelo vamos en camino a eso. Si la izquierda sigue operando a favor de la derecha. El debate por el consenso. Tiene que haber un núcleo donde haya coincidencias. Y este es un país donde no existe ese núcleo de coincidencias entre todos los argentinos. Esa es quizás nuestra mayor debilidad. No habernos nunca puesto de acuerdo. Si usted mira alrededor nuestro... ¿Cómo dicen otros países? Todos están de acuerdo. ¿Sí? Los grandes países industriales de la Tierra, las potencias mundiales, los países desarrollados tienen un núcleo de coincidencias que no se cambia nunca. ¿Pero la política es estar de acuerdo o de confrontar? No, no, la política es estar de acuerdo. No es que en todos los países estén de acuerdo. Vayan a España, lean los diarios españoles, las peleas entre Zapatero y Rappoy son enormes. A usted los precios solo le han preocupado hace unas semanas. Al que no le ha importado la economía es a usted. Que además era presidente del gobierno. Que ha preferido dedicarse a otras cosas, como le he dicho antes, a negociar con ETA. Ya sé que esto del diálogo les produce cierta alergia. Usted abrió aquí un proceso, actuó de aprendiz de brujo, abrió un modelo para que todo el mundo hiciera lo que estimara oportuno y conveniente sin saber a dónde ir. Las peleas entre Zapatero y Rappoy son enormes. Y en Italia exactamente lo mismo. Entonces la verdad que venderle a los argentinos que en otro país las cosas son distintas me parece que no es así. Parece que hay un elogio al consenso exagerado que ignora que en todas las sociedades hay tensiones, hay intereses, hay rebeliones y que eso es natural. Hemos percibido o hemos escuchado el ejemplo democrático uruguayo ha sido maravilloso. Una elección de democracia la de Uruguay. En Uruguay, en Chile, en Brasil, a los que miramos ahora con admiración. Nuestra, a los mil querida República Oriental del Uruguay, que es una democracia ejemplar. Que el ejemplo democrático uruguayo ha sido maravilloso, como si la calle y Mojica no se hubiesen dicho cosas espantosas, no se avergonzaría. Pero ahora les voy a hacer una invitación. Vamos a armar un criterio para estos rompecocos que están dando, 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 dale. ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Bancártela! ¡Viva el frente! ¿Y fue tu camaro, Mojica? Sí, claro. Ese grupo de muchachos se intoxicaron con lo de la Revolución Cubana y al final lograron traer la dictadura. Con mucho cuidado, las sociedades que no crecen son las que no debaten, las que no hay tensión, en las que no hay una idea de confrontación. Cuando todo está quieto, no cambia nada. Y cuando no cambia nada, ganan los que más tienen. Gonzalo. No, 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 Cabito, perdóname, Cabito, me había mirado. Cabito, no te puse. No, 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 digo, me había asombrado porque estaban todos muy maravillados con que se habían abrazado ahora. Sí. En Chile, acá en el último traspaso de mando, nosotros abrazados, se besaron en la boca y nadie dijo nada. Y es verdad, tenés razón, ¿ves? Y nadie reparó en ese detalle. Gonzalo. No, a ver, me parece que veníamos discutiendo, además, el tema anterior. Yo creo que, lo decía Rita y Orlando cuando hablaban antes, hay algunos conceptos que te quieren empezar a meter como si fueran, digamos, una biblia. O sea, consenso, institucionalidad, no hay que discutir, no hay que tensionar. Yo siento como que hay una sensación cuando los cambios van para el lado, que no le convienen a algunos, empieza a aparecer el consenso, el no modifiquemos nada, en qué bueno que es que nos llevemos bien. Yo no quiero dejar de recordar a muchos de los que nos ven y a los argentinos que en el 94, en esta Argentina, hubo un consenso. Un consenso que se llamó el Pacto de Coincidencias Básicas que reformó la Constitución en la Argentina. Y la verdad que nos fue muy mal a los argentinos desde el 94 hasta el 2001. Muy mal, con consenso, con institucionalidad, con muchas palabras que se llenaban, con mucho desempleo, con más diferencia y marginalidad en la Argentina, con privatización de las empresas públicas, con una política internacional que nos hacía darle ositos a los ingleses. O sea, no fue mal, es mentira. O sea, la verdad que cuando uno da determinadas batallas, pelea por determinadas cosas, se generan tensiones en la sociedad y en cualquier lugar del mundo, cuando tratamos de distribuir la riqueza, cuando se trata de discutir el tipo de ganancia de una sociedad, se hace contención, nadie está dispuesto a saber nada en una sociedad. Claro. O sea, de toda riqueza. Absolutamente. Orlando, estoy pensando en un ejemplo pequeño. Mirá, el consenso en el matrimonio es el tedio. La tensión en los amantes es la pasión.